¿Cómo están amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Me da mucho gusto saludarlos en un programa más de Sanamente y me da mucho gusto poder saludar a quien hoy nos recibe aquí en su consultorio que además de ser nuestra especialista es una gran amiga de Sanamente nuestra psicóloga y psicoterapeuta Amanda Gómez Díaz. ¿Cómo estás mi querida Mandy? Muy feliz porque ya necesitábamos seguir esparciendo el conocimiento en este gran proyecto que es Sanamente. Híjole, la verdad es que es un tema bien complicado el que vamos a hablar hoy. Es un tema que tiene que ver con el amor, pero también con esto que muchas veces llamamos, se va a escuchar medio enredado, que llamamos amor y que al final resulta ser Maltrato, exacto. Que es maltrato, maltrato que muchas veces normalizamos, que muchas veces normalizamos y que muchas veces sabemos que está mal, que está mal, pero que aún así lo dejamos pasar. Y fíjate, estuvimos pensando sobre temas porque en este espacio se permiten tocar con seriedad, profesionalismo y bases científicas temas que muchas veces son tabú, o tabú, creo que se dice, en donde aunque no se habla mucho públicamente, es real. Es real. Entonces este espacio, el tema que vamos a tratar hoy, no cualquiera, no porque no se pueda tratar, sino que pues vamos a ir a desnudar este tema y sin, acuérdense, importantísimo, no lo tomen personal. Esto es para informar y así es, y no para fomentar odio ni rencores ni nada, sino para deconstruir ideas y seguir esparciendo conocimientos. Entonces, maltrato. Un tema que no es mentira, que no es algo nuevo y que como tú lo dijiste bien, está normalizado. Desafortunadamente así es, está normalizado. Y también quiero comentarles, amigos, amigas que siguen el programa, que es un tema justamente pensado. Le decía yo a Mandy, es que quiero que hablemos de algo en lo que tú tengas, no solo el pulso del tema, sino que también algo que sea que esté afectando y que esté pasando con la gente. Lo que tú recibes más en tus consultas crees y entonces viendo la sugerencia de este, de este tema. Exacto. Y me gustaría empezar, aunque ya lo vimos en temas anteriores, pero es importante, la forma de maltrato lo vamos a desmenuzar más allá de ir con definiciones científicas o de la RAE, tal cual. Vamos a ponerlo sencillito, mal trato, un trato malo, pero aquí no vamos a meternos ni situación con moral, ni religión, ni nada, sino las cosas neutrales en un comportamiento. Adi, no sé si te ha pasado que tal cual, no siente, no sabes el nombre de lo que sientes, pero no se siente nada bien. Te das cuenta, por eso retomo lo que decía al principio, sabemos que algo está mal. Exacto. Nos damos cuenta que algo está mal, porque muy dentro de nosotros sabemos y nos sentimos mal. No necesitamos recibir un golpe para saber que algo está mal. Y vienen los pensamientos en el cuerpo mismo, vacío en el estómago, sudoración, incluso como temblor. O sea, sabemos perfectamente, el cerebro está diseñado para eso, para detectar amenazas y peligro y la parte de la muerte. Entonces hay ocasiones en donde físicamente no estamos recibiendo un ataque, pero verbalmente lo sabemos. Incluso ni siquiera tiene que ser verbal, con el simple cuerpo, con la imposición de la posición, ¿no? Entonces sabemos perfectamente que no estamos en un lugar seguro. Sin embargo, por temas que ya hemos abarcado en otros programas, por apego, por miedo, por las heridas de la infancia vacíos, nos quedamos ahí. Y es por eso que hoy vamos a desnudar y desmenuzar algunas normalizaciones de estos maltratos. Como por ejemplo, hay muchos, pero por ejemplo, uno que es muy común es la parte agresiva pasiva. No sé si te ha pasado que has detectado que te dicen cosas, pero a la vez como que te sacan de onda, que no fue como con una muy buena intención y que hubo dolo bajita a la mano. Esta parte es, se camufla, ¿camufla o camufla? Camuflajea. Bueno, se camufla esta parte de decir, te voy a, un ejemplo, ay, Yadi, te voy a regalar unos zapatos que yo tengo, seguramente te van a quedar. Es que veo que siempre traes los mismos. Entonces, bajita a la mano, estamos halagando, estamos dando una muy buena intención, porque neta nunca fui grosera. O fui grosera contigo. No fuiste grosera, pero la parte final es la que dice ahí, este, como dice el refrán, ¿no? Cuchillito de palo. Exactamente. Y eso está normalizado. Ay, Yadi, no te aguantas, es bromi. No, no es bromi. Basta de estar normalizando ese bajita a la mano, estar siendo agresivos, pasivos. Igual con la pareja. Ay, lo que ya habíamos dicho, esta parte del diminutivo, tontito, soncito, palabras más groseras, pero que vienen con el hito, que bajita a la mano, no estoy siendo grosero. Dice, sí, no hay ninguna diferencia entre la humillación con un hito a decir las cosas como son. Claro. Y justamente, es que es de cariño, pues entonces no me quieras tanto, oye. Porque justamente esos adjetivos, esos apodos, que al final de cuentas siguen siendo despectivos, se van normalizando. Y por más de que digan, aquí no, ya saben, aquí pura, no controversia, pero la realidad, anteriormente en otras generaciones de edad, creo que son baby boomers, pero bueno, los que tienen ahorita entre 50 y 60 años o más, tenían muy normalizado el ponerse apodos y llevarse a lo que se le llama llevadito o pesadito. Pesadito. Entonces, sinceramente, eso no es una conducta nada agradable y tampoco es saludable. Hay cosas que sí estoy de acuerdo, que van cambiando de generación en generación, pero para positivo y dejar de estar normalizando. Una clásica muy fuerte que justamente me pasó en consulta, en donde un varón, un chico varón, tuvo una novia que le hacía un maltrato muy fuerte de chantaje, manipulación, o sea, el varón, ¿ok? Entonces, él, basado en creencias, tenía que aguantarse porque era el varón. Sin embargo, él replicó, aquí en consulta estábamos, entonces, es donde dice, es que no sé, la mamá, dice, no sé por qué te dejas que te hagan tantas cosas, porque la chava lo jaloneaba, lo empujaba. Entonces, él llorando dice, pero es que cómo no me voy a dejar si tú eres la primera que me pega. Ay, qué fuerte. Muy fuerte. Yo dije, es que el chavillo, y 16 años, ¿eh? La generación que se le llama de cristal, que es muy despectivo decirlo de esa manera. Entonces, justamente es en donde decimos, no, es que esta nueva generación, pues generación más joven, ya no está dispuesta a seguir los famosos de beísmo, porque soy tu madre. Y le preguntaba a la mamá, ¿no? Y le decía, oiga, pero usted está de acuerdo. Sí, pero es diferente, yo soy su mamá. Justificando. Y ahí es en donde decimos, pues señora, estás bien, está viendo, si es su mamá, ¿por qué no lo permitiría de alguien más? Entonces, este tipo de violencias, porque las cosas como son ese tipo de violencia, de maltrato, que no está pidiendo la otra persona, porque, pues, pudiera ser que, no sé si tú quieres que te humillen y dices, hey, Mandy, humíllame, ven, tengo ganas de que me humilles. Pues no, ¿verdad? Entonces, por eso es de que en la parte de violencia se no se vuelven, se convierte en víctima el niño, el adolescente, la pareja, porque está recibiendo daño sin pedirlo. Entonces, está muy normalizado el hecho de callarnos o generar respeto por miedo. Entonces, no es respeto. El respeto es el reconocimiento y el compartir cuidado y atención hacia el otro. Lo que se está generando es miedo por autoritarismo. Así es. Entonces, yo creo que ya estamos en tiempo y en este espacio tan bello de poder decir, basta, porque hay muchas personas que se vuelven, bueno, no, que revelan actitudes desagradables a partir del, ya viste cómo lo traigo o la traigo, hace lo que yo quiero y tronando los dedos y dicen, uy, no, eso no es adecuado, no es nada saludable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este tipo de maltrato se va pasando de generación en generación al tal punto que tenemos un gran índice de feminicidios, también de todo tipo, violencia hasta tal cual llegar a la muerte o casi ya. Entonces, no es algo nuevo, es algo que ya se está levantando la voz y que pues basta, basta de llevarlo a cabo de esa manera. Es algo, la verdad, bien triste porque desafortunadamente, y fíjate que me gusta que hayas hablado del caso que tuviste aquí en consulta, porque muchas veces también relacionamos este tema de la violencia o de maltrato solamente hacia las mujeres, pero la verdad es que se da en ambos sexos, ¿no? Hombre o mujer, y es bien importante normalizarlo porque los casos existen, los casos ahí están y muchos se deben de estar preguntando, ¿y por qué? ¿Por qué están hablando de esto? ¿Cómo afecta la salud mental de alguien o cómo se encuentra afectada la salud mental de ese que propicia la violencia? Porque al final del día, ese que está violentando quiere decir que tampoco está bien y por algún motivo, razón o circunstancia, lo está haciendo. Y está bien fuerte lo que dice, ya pues nos vamos a meter a temas escabrosos, temas profundos, porque justamente con lo que acabas de decir, este tipo de conductas se va sosteniendo a tal punto de crear trastornos. Ahorita por redes está un término muy común llamado narcisismo y que me gustaría aclararlo porque no es de que no exista, pero se empieza a utilizar para variar en una situación que no es adecuada. Efectivamente, el narcisismo viene de una leyenda, corríjanme si no es así, según yo es griega, en donde está Narciso. Narciso, pues una persona que se amaba tanto a sí misma que dejó a Écono, que era una griega muy guapísima y todo, dicen, yo no quiero a nadie. Entonces, solamente se alababa él mismo, hasta que vio su reflejo en el río y de tanto acercarse, acercarse, pum, se ahogó. Entonces, de ahí es en donde se inspiran para dar el término narcisista. Ojo gigante, es muy diferente al egoísta o al egocéntrico, para ir desmenuzando, porque sí hay conductas en donde la mayoría de los varones violentos, pues sí tienden a tener conductas narcisistas o incluso trastornos. Me gustaría dejar algo claro, dije varones violentos por estadística, no como dijo Adi, de que no existan mujeres que sean violentas. Exacto, lo digo por estadística. Entonces, justamente me gustaría dejar claro lo que es egoísmo o egocentrismo y la parte de narcisismo. Es muy simple, la parte del narcisismo puede tender a un trastorno y alguien que es egoísta es un rasgo de personalidad. Todos llegamos a ser, dame mi teléfono, dame esto. En algún momento de nuestras vidas todos tenemos un comportamiento egoísta. Pero el narcisista tiende a ser violento. Ok. Entonces, y en este tipo de violencias no hablamos de violencia física, esa es la más notoria. La situación es el famoso, que ahora está, por eso me gustan las redes, pero no tanto, el famoso gaslining, la famosa agresividad, micromachismo agresivo-pasivo. Entonces, hay muchas formas de cómo la violencia está camuflada. Muy bien, ¿qué te parece si vamos desmenuzando estos tipos de violencia, Mandy, y cómo estas violencias van teniendo efecto en nuestra salud mental? Ya al regreso de la pausa. Hoy estamos hablando de el amor, disfrazado de maltrato, disfrazado de violencia, ¿no? Entonces, es un tema bastante fuerte porque yo creo que en algún momento todos en nuestra vida lo hemos llegado a padecer. Así que, pausa y regresamos. Estamos ya de regreso en Sanamente y hoy estamos abordando un tema bastante, bastante fuerte que es la violencia normalizada, camuflajeada de amor. Y nos decía Amanda Gómez Díaz, que es nuestra especialista y que además nos abre este espacio precioso, Mandy para los amigos, que hay muchos tipos de violencia, microviolencia. Y ahorita nos vas a ir platicando de acuerdo a lo que a ti te ha tocado ver y atender justamente porque creo que son el mejor termómetro que podemos tener para decirle a nuestros amigos y amigas qué es lo que se debe de hacer en estos casos y sobre todo, si ya tienen como esa espinita de que algo no está bien, pues aquí les vamos a terminar de confirmar. Exacto. Yo creo que muchas veces solitos nos auto engañamos. Sí, y justamente nos llegamos a a engañar y a traicionar a nosotros mismos por miedos. Váyanse al capítulo de las heridas de la infancia, que justamente eso es lo que provoca al no quedarme, al quedar. Voy a hablar de mujeres por estadística, pero varones, por favor, cambien nada más el cuando habla de mujeres a varón, ¿no? Entonces, en donde dicen tengo miedo a quedarme sola, ¿quién me va a querer? Ya estoy casada y con hijos, etcétera. Entonces, esas situaciones de inseguridad basadas en las heridas nos hacen creer que ahí es en donde nos tenemos que quedar. Entonces, por ejemplo, la parte de violencia física, pues es como muy general, muy dada a conocer que notoriamente se ve que hubo una situación de un daño. Las que no se ven son las más complicadas, como por ejemplo, la violencia psicológica, lo que decíamos, la parte de agresividad, agresivo-pasivo, el gaslighting, que para allá vamos, situaciones de machismo. Aquí es muy importante que me gustaría no dar un peso mínimo a lo que son las micro dosis de conductas dañinas. En redes pueden escuchar, pueden buscar situaciones de termómetros, micromachismos, micro violencias, todo. A mí me gustaría que justamente por ese micro muchas personas lo dan por alto. Me gustaría que hoy no se permitiera ni siquiera una mínima de llevarse pesadito ni nada. ¿Por qué? Porque justamente los niños empiezan tal cual a decir, si no me humillan o no me maltratan, entonces no voy a tener amigos. Es real que se puede crear una relación sana y eso es muy complicado, Adi, porque justamente es el... la humillación empieza a ser algo normal. El meterse con cosas agresivas, pasivas, ejemplo, ¿qué te pasó? No, dices, oye, pero te veías más bonita, delgada, cosas así. Entonces dices, ve, ni siquiera sabes si estoy pasando por una depresión, un trastorno de la conducta alimentaria, ¿qué pasa? Entonces esos pequeños comentarios van haciendo que tengan el derecho la gente de opinar y de humillar sobre la vida, la apariencia, situaciones, incluso religiosas, ¿saben? Políticas de todo. Entonces empezar a tener mayor prudencia al hablar. Entonces, fíjate, en la parte de la situación egoísta, pues todos hemos conocido o hemos sido niños, ¿no? Los adultos han sido niños o quien tengan niños en casa. El niño va a querer el famoso mío, mío, mío. Yo, 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 no pienso en nadie más que en mí. Eso es una conducta normal que supuestamente, conforme vamos evolucionando y madurando, se va erradicando. Se va quitando. Pero se supone, porque no es real. Hay ocasiones en donde hay personas que lo siguen tomando personal. Entonces, esta conducta es un rasgo. No se tiene siempre, sino cuando entra esta parte de decir, ¿por qué te pones mi vestido? ¿Por qué te pones mi zapato? O sea, son en ocasiones sale esta situación egoísta. En la parte del narcisismo, conductas narcisistas, porque hay otra cosa que es trastorno. ¿Cómo poderlo diferenciar en un trastorno a conductas narcisistas? En un trastorno, coloquialmente sería, ya es un estilo de vida y ni siquiera se da cuenta. Todo el tiempo es así esta persona. Así es. Sostenido, sostenido, sostenido. Entonces, esa máscara ya la trae siempre. Y cuando se tienen conductas narcisistas, se quita y se pone. Cuando hay una conducta narcisista, se está en el camino de volverse narcisista. Así es. Exactamente. Y aquí viene una, por eso me especializo en niños y adolescentes, porque incluso el adulto, los problemas que trae vienen desarrollados en la niñez y en la adolescencia, ¿sabes? Entonces, por eso es la importancia. Entonces, fíjate, existen, no me gustaría entrar tanto en metodología y protocolos, pero sí en cosas coloquiales para todos llevarnos a casa. Existen las diferentes formas de cómo crear esta parte narcisista en un niño. Hay evidencia que también dice genético, no está bien estipulado, pero sí que existe el narcisismo. Puede ser en niños incluso que los tienen acá en un pedestal, que no les corrigen nada, que les felicitan normalmente. Está muy fuerte. Que si pegó, ay, es que no le caes bien. Dicen, no señora, póngale límites. No señora. A ver qué te viene. Me vino a la mente, me vino a la mente un video que seguramente por ahí tuvieron la oportunidad de ver de TikTok, donde hay una pareja que va en un avión. Atrás va la mamá con un niño pequeño. El niño pequeño empieza a patear el asiento. La persona le dice a la mamá, oiga, me está molestando, ¿no? El niño está pegándole así. Ay, está chiquito, no sabe lo que hace. Y no le marca un límite al pequeño. Entonces, se da el vuelo y el niño. Y me ha tocado vivirlo también. Entonces, es ese tipo de detallitos que justificamos porque son niños, niñas. Es increíble cómo las bases que nos van dando nuestra niñez vienen a marcar nuestra vida de adolescentes y de adultos con situaciones muy fuerte. Y ahí te va cómo se ve un adulto que se crió ante este vínculo y por lo tanto detona narcisismo. ¿Y qué tiene? Por ejemplo, agarro tu tu café y me lo tomo. Y tú mande mi café. Ay, somos amigas. ¿Qué tiene? Se normaliza el abuso. Aquí está muy fuerte esta palabra. La parte de abusar va rompiendo la integridad de la otra persona sin reconocer la autonomía e individualidad. Literal, me vale pepino a la otra persona. Lo que pueda sentir, lo que pueda causar. Entonces, abuso es abuso. Ejemplo simple, que me disculpe mi hermana porque antes yo era muy egoísta. No narcisista, pero sí egoísta. Que mi hermana dejaba, no sé, sus galletas, su gancito, lo que sea, en el refri. Entonces, yo tal cual iba a decir, ay, tengo, ay, mira un gancito. Cosa que yo nunca compraba, pero a ver, y me lo comía. Y mi hermana, pero lloraba y todo. A mí, inmadurez y normalización del, ¿qué tiene de malo eres mi hermana? No entendía. Hasta que una vez me gritoneo y me dice, es que no es el gancito, respétame. Ella tenía diez años, por ahí, diez, nueve. El niño sabe que no, que se le está abusando, pero se empieza. A callar. Porque soy tu mamá, soy no sé quién, soy, bla, bla, bla. Entonces, el adulto, ya que tiene poder, no poder, me refiero a económico, ni a niveles de jerárquico. Ya puede, porque ahora es grande. Entonces, ¿por qué no? Ay, ¿qué tiene de malo? Ay, X. Entonces, el adulto empieza a normalizar el abuso y decimos, no, pídemelo. Sí somos familia, sí somos amigos, pero pídemelo. Sí, claro. Entonces, el niño que fue criado ante esta idolatría, el pedestal, tú puedes, eres único y diferente. Este, no. Hay gente también que vale al mismo nivel que ellos. Entonces, empieza tal cual, subir al pedestal y mucho, es que es mi hijo, es que es mi único hijo. Entonces, ante esta situación de remordimiento, culpa y permisidad, se crea un adulto narcisista abusivo. Y dentro de la otra, es otro que normalmente tuvo escasez de atención, de cuidados. Entonces, por decirlo así, se promete que de grande nadie va a poder con él y empieza a pisotear para llegar hasta el lugar en donde está. Normalmente, gente con mucho poder. Ahí sí, poder jerárquico. A ver qué se movió. Fíjate que es bien interesante esto porque nos estamos yendo a los extremos. Por un lado, lo que bien nos mencionas de quienes, desde pequeños, pues tienen todo por la libertad y la permisividad que le dan los padres. Y por el otro, también el tema de las carencias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debe de haber una, un balance, un equilibrio, ¿no? Dicen por ahí, ni tanto que queme el santo, ni tanto que lo alumbre. Entonces, sí darle ciertas libertades a los, a los pequeños, pero con las responsabilidades que implica. Y en el tema de las, de las carencias, también el cómo pueden afectar. Y volvemos a lo mismo, todos los problemas de salud mental, cómo detonan de todas las heridas que podemos traer de nuestra infancia. Así es. Vayan a ver los programas. Exacto. Y no se trata tanto de ser el mejor papá. Se trata de ir generando conciencia a la edad del, del, del infante, pues del adolescente, estos pequeños límites. No me voy a meter en tema adolescente porque ese es otra, otro tema aparte. Regresamos al narcisismo. Entonces, aquí hay una forma bien fácil de detectar a una persona narcisista que tiene conductas narcisistas. Esta persona siempre va a decir que está bien, no anímicamente, que está bien en una posición económica, en una situación jerárquica. Sin embargo, no se da cuenta que en esa posición pasó a traer a un montón. Y aquí es en donde entra la fina línea de entre el egoísmo y el narcisismo, porque tal cual el narcisista no le importa nada más que a él. La situación es que en el egoísta puede incluso ver un pequeño de remordimiento y recelo, pero en el narcisista literal su objetivo es llegar a su bienestar, comillas grandes, porque no es bienestar, pero su placer. Y no le importa a quién pisotee. Entonces, ahorita vamos a explicar las diferencias. Y ya con todo esto que nos das entre la diferencia de un narcisista y una persona egoísta, que ahorita han de estar preguntándose, ay, ¿por qué explican todo esto? ¿Por qué tanto rollo? ¿Por qué tanta vuelta? ¿Por qué es importante tener identificados este tipo de personajes, por llamarles de alguna manera? Porque justo ese tipo de personas son las que pueden generarnos una relación con sufrimiento, con tristeza, con violencia, que normalizamos y que la disfrazamos muchas veces de amor. Pero también para que el otro pueda ejercer violencia, se necesita una persona que lo permite. Todo esto lo vamos a desmenuzar en el siguiente bloque, porque nos vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso en Sanamente. Escríbanos sus sugerencias de temas, comentarios, opiniones. De repente también por ahí nos escriben para preguntarnos de algún especialista. Con mucho gusto, por supuesto, les damos la información. 74-42-39-8421. Y hoy estamos hablando de un tema que tiene que ver con esta violencia que vivimos muchas veces en nuestras relaciones de pareja, pero que también al final del día siento, Mandy, que se extiende a todo, ¿no? Nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones incluso con nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos y que muchas veces puede existir ahí el maltrato y la violencia y lo normalizamos, ¿no? Si son nuestros amigos, los disfrazamos de amistad. Si estamos con nuestra pareja, los disfrazamos de amor igual en la familia, etcétera. Entonces, antes de hacer la pausa, nos hablabas de los narcisistas. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Cómo los identificamos? Y cómo muchas veces este tipo de personas, pues, nos terminan dañando más en nuestra relación de pareja, ¿no? Si ya traemos a lo mejor alguna problemática que tiene que ver con una baja autoestima o alguna depresión, no lo sé, cualquier situación de salud mental, esta se puede terminar agravando justo por esta violencia que ejercen sobre nosotros. Así es, por eso es importante, recuerden, un roto para un descocido. Si nosotros estamos rotos, le vamos a dar pedacera al descocido que nos va a dar hilacha. Entonces, por eso es importante estar lo más sano posible, ¿no? Para poder detectar todas estas. Y alejarnos a tiempo. Exacto. Más allá no es de que no se lleven con nadie, no. Si no es nuestra capacidad de identificar estas violencias, estas situaciones que nos ponen en riesgo en nuestra salud mental, estabilidad y bienestar. No es tanto, ah, entonces me voy a alejar del mundo. No, en ese caso hay que poner límites, ¿saben? Entonces, ante esta parte, la situación narcisista siempre va, él va a estar bien mientras todos los demás que pasó a traer, pues, sufrieron este daño colateral. Pero espérate, que hay otra forma, le diré un narcisismo activo, ¿no? Que es la parte como extrovertida. Pero también hay otra parte que es la indulgente, que es la pasiva, le llamaré. Voy a entrar en terreno escabroso, las personas que se victimizan. Entonces, son personas que no están detonando arrogancia, ni superioridad, ni nada, ni que me adoren. Pero sí, se empiezan a ser chiquitas y empiezan a chantajear. Es que si tú te vas, me enfermo. Tú me quieres matar de un paro. Ve cómo me tienes. O sea, esta situación de chantaje es quiero complacerme en la parte de obtener lo que quiero, pero no me doy cuenta que estoy causando un daño a la otra persona. Entonces, aquí hay, de hecho, ciertas evidencias y varias, varias bibliografías, libros en donde se titulan madre narcisista. Normalmente es la madre quien se vuelve en este tipo de sistema por el nido vacío. O sea, no quiero que te vayas, se la pego, no sé hacer nada otra cosa más que mantener el vínculo contigo, etcétera. Entonces, y ahí viene otra cosa bien fuerte, la sobreprotección. En esta parte, que ya habíamos hablado en una situación, pero me gustaría dejarlo bien claro, la sobreprotección también se considera violencia, porque justamente en la sobreprotección, limito al niño o al adolescente ser y menosprecio sus capacidades. Empiezo a hacer, a limitar también la capacidad de desarrollo y voy creando dependencia. Entonces, ante esta situación es violencia, porque el adolescente normalmente lo sabe. O sea, no sabe cómo se llama, pero sabe que hay algo que no está bien, el control. Entonces, la mamá normalmente lo que hace es chantaje. Es que entonces no me quieres, te importa más tu novia que tú, que yo, etcétera. Entonces, empieza a ver este tipo de chantaje y entramos en otra. Ah, pero acuérdense, paréntesis, la sobreprotección, mamá y papá, si están viendo esto, no los míos, bueno, también los míos. Entonces, en donde justamente es el miedo del padre a fracasar como padre y traumas de la infancia, vacíos, etcétera. Entonces, justamente ante esta sobreprotección, en vez de crear confianza, vínculo, etcétera. Pero, ¿qué crees? A los papás se les evalúa a partir del comportamiento de los hijos. Entonces, si yo tengo un hijo malcriado, ¿qué van a decir de mí? Si no tengo un hijo exitoso, ¿qué van a decir de mí? Entonces, la madre o padre empieza a poner expectativas en el niño o a adular como lo veíamos. Tú eres el único y el círculo narcisista nunca se rompe. Entonces, sí es muy importante identificar. Una cosa es protección, que es lo saludable, porque digo, si el niño está aprendiendo a caminar, pues tampoco le voy a decir, ay, pues. Claro. Pero sí observo a que digan, no, mi amorcito, no puedes. Acuérdense, el equilibrio siempre. Y sobre todo, híjate acá, no, mi amor, es que no puede caminar solo y el niño con cinco años, ¿sabes? Entonces, en donde decimos, no, es que no, no, le da miedo dormir solito y tiene diez. Entonces, hay que preguntarnos, ¿por qué un niño tiene miedo a ciertas cosas que no van adecuadas a su edad o la capacidad de, digo, tampoco estamos en una situación de seguridad pública, pues, en donde dices, no lo voy a dejar, tal vez ir a las tortillas solas porque se lo van a robar. Pero dices, en la casa. No, 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 es que no se puede hacer de comer solo y tiene veinte. Ok. ¿Saben? Entonces, sí hay ciertas cosas en donde a muchos les está sonando familia y les están cayendo las pedras. Así es. Y ahí te va. Hay mucho padre, padre y madre, me refiero a eso, que se quejan de un adolescente flojo, holgazán, o un adulto holgazán, y nos vamos para atrás y hubo sobreprotección o la adulación que veíamos que creó al narcisismo. Entonces, por eso siempre es importante identificar cuáles son nuestras carencias para no pasárselo a los chamaquitos, pues, a los, a las criaturas o a los adolescentes. Entonces, muchas veces, ante esta situación de crianza, vamos creando la violencia normalizada ante estos abusos, ¿sabes? Entonces, en el narcisismo, no solamente el narcisista se ve, ay, yo soy el mejor, superioridad, ego, na, 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 también se ve desde la parte de crear el famoso gaslining. Vamos a entrar a esta parte de de terminología ahora sí. Ajá, ¿a qué se refiere cuando hablamos de...? El gaslining, en resumen, tiene su definición, pero ya saben, aquí puro, pura cosa que se dijera bien. Es la capacidad que tiene el agresor en crear un discurso que cree duda de lo que estás diciendo. En pocas palabras, no sé en qué momento tú te volviste culpable cuando yo era el culpable. Ok. Te voltean la tortilla en pocas palabras. Exacto, así es. Entonces, uno empieza a decir, no manches, normalmente en mujeres violentadas. Ajá. Es la parte de decir, es que creo que yo lo hice enojar. Y dicen, mija, no, quien está siendo infiel es él. Pero es que tal vez es porque yo no soy... Entonces, la víctima empieza a dudar de su propio juicio por la capacidad del abusivo. Entonces, el gaslining es muy común en narcisista, pero también en maltratadores y en padres también. Entonces, es importante verificar cómo nos estamos expresando ante esta situación. Un ejemplo, yo me enojé, entonces me enojo contigo. Y yo sé que la que la regué, pero no lo quiero aceptar. Entonces, tú vienes con la herida del rechazo. Man, no te enojas. No te enojes. Tú sabes lo que hiciste. Yo siempre he estado para ti y siempre... Uy, ya valió. Entonces, yo, a pesar de que hice el daño, yo lo hice porque respondo mal contigo. O sea, ve lo que haces. Ves cómo me pongo y dices, versus... Pues no, no es así. Entonces, empieza a generar esta falta de voluntad y pues no está padre. ¿Y cómo sabemos detectar que una víctima? Pues porque al final las cosas como son, ¿sabes? Aunque sea chiquito, sigue siendo víctima. Víctima es aquella persona que recibe maltrato sin pedirlo. Entonces, me gustaría que identificáramos si hemos sido víctima incluso de algo pequeño, porque justamente al minimizarlo seguimos aguantando y como una ola de nieve se va siendo grande. Es que así se empieza, ¿no? Por las cosas aparentemente pequeñas y que de ahí van escalando, 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 hasta llegar a un momento en que se vuelve insostenible o que de plano tu vida ya no es placentera, ya no es feliz, ya en lugar de tener alegría o sentir amor por ver la persona, te da pesar, te da miedo, te da, no sé, desesperanza. Y ahí te va, cosas que he escuchado, no sé en qué momento me perdí, lo expresan las pacientes, insisto, por estadística, por estadística, no es que los varones no lo vivan. Entonces, justamente en paréntesis, ¿por qué mayor es el índice de violencia psicológica en mujeres por el machismo? Por los índices y las creencias de violencia ante esta cultura que no sé si llaman lo cultura, estoy en el dato erróneo ahí, pero ante esta creencia, pues, ¿quiénes van a ser mayores víctimas? Mujeres. Pero está muy cañón porque un varón fue criado en un ambiente, puede ser matriarcado, normalmente acá en la costa es así, entonces la matriarca muchas veces inculca el machismo. Entonces, sí es un sistema que considero que se necesita romper ya. Si mi hijo, aunque sea varón, aunque lo quiera mucho, la está regando, necesito aceptar y también empezar a hacerle ver y dar conciencia a la otra persona, al individuo de que está violentando. Incluso está muy fuerte esto, ¿eh? Porque incluso con las plantas, con los animales, algo tan sencillo es, ay, pero es un perro, no, mi hijo, es una vida, y si lo matas hay homicidio. Ay, pero es un perro, ya está, creo que la ley acá en México sobre el maltrato animal. Porque justamente esa normalización, dices, pues matas a un animal porque no puedes matar a un humano porque te vas a la cárcel. Entonces, todas estas normalizaciones van haciendo de destrozar propiedad privada o sí, ajena, pues. Entonces, todas esas pequeñas conductas pues denotan algo que no es saludable, ¿saben? Entonces, justamente ante esta situación, la mayoría de las mujeres que están inmersas en esta relación dicen llorando y todo, porque lo saben, no sé en qué momento me perdí. Yo no era así. Ay, está bastante fuerte esto y yo creo que muchos y muchas se están sintiendo identificadas. Vamos a hacer una pausa, Mandy, ya vamos a regresar a lo que es el último bloque de este programa y yo quisiera. Ya fuimos identificando las conductas que pueden tener estas personas que nos generan un daño psicológico, físico también, porque de repente se puede dar también. Ahora, ¿qué hacemos? Porque lo decíamos hace rato, ¿no? Para que una persona permita también ese tipo de situaciones, que se permita ser violentada, es que también algo por ahí está pasando. Entonces, ¿qué hacer? Porque muy en el fondo sabemos que algo está mal, que algo está sucediendo, que no está siendo positivo y que nos está generando daño. Entonces, si ya tenemos identificada la situación, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿O cómo vamos en búsqueda de esta solución para poder tener una mejor calidad de vida? Con esto regresamos aquí en Sanamente. Estamos de regreso en Sanamente ya en la recta final de este programa donde hemos venido hablando de cómo muchas veces desafortunadamente normalizamos, disfrazamos la violencia en nuestras relaciones. Y ya con Amante Gómez Díaz, que es nuestra especialista invitada hoy y que nos ha abierto las puertas aquí de su consultorio, que lo agradecemos bastante porque es un espacio muy agradable, pues nos ha venido dando algunos ejemplos de lo que ella justamente ve aquí en consulta y bueno, nos ha venido también dando información de cómo identificar a un narcisista, una persona que de repente también puede ser egoísta, que es algo totalmente diferente uno de otro. Y también muchas veces, lo veníamos platicando también a lo largo del programa, pues para que se dé esta violencia debe de haber la otra parte que lo permite, ¿no? Y se da en ambos. Hay casos donde las mujeres son violentadas por estadística, dices, son más los casos, pero también hay hombres que sufren esta parte de la violencia de las mujeres hacia ellos. Ahora, yo dejaba abierta esta pregunta, Mandy, ya casi para cerrar lo que es el programa. ¿Qué hacer? Porque muy dentro de nosotros siempre sabemos que algo no anda bien, que como me están tratando, que como me están diciendo, me lo digan con esos disminutivos... Agresivos, pasivos. Pasivos, agresivos. Algo está mal, algo está pasando y lo sé y lo estoy permitiendo. ¿Qué hacer? Fíjate, algo muy importante. Si te encuentras en una situación de violencia y no estás preparada como para terminar la relación o dar el acabose, importantísimo, pregunto, ¿estás en peligro de muerte? Eso es una cosa muy fuerte, pero es real. ¿Tu vida está tentada? ¿Por qué? Porque si es así, te invito muchísimo a buscar ayuda. Está en la Secretaría de la Mujer, estoy, por ejemplo, me pueden mandar mensaje o algo para ver cómo canalizamos esta situación, porque sí es muy importante que es una realidad que hay mujeres que mueren a partir de una... de ejercer violencia, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante. Bajándonos, no de nivel de importancia, sino de grado de... ¿De riesgo? De riesgo, me gusta. Es, muchas mujeres que he atendido en 13 años de experiencia, vienen por su propia voluntad, pero no siempre convencidas en que necesitan irse, ¿ok? Ese es un paso súper importante. El asistir a terapia no asegura... Ah, pero acuérdense, un terapeuta nunca les va a decir qué hacer, nunca te va a decir, déjalo, estás mal. No, y si sí lo estás experimentando con tu psicoterapeuta, vete. ¿Por qué? Porque se supone que nuestra chamba es orientar, guiar, dar luz y sobre todo respetar si la otra persona está decidiendo quedarse, verificar si están en riesgo, etcétera, pero no podemos obligar a nadie. Nos den las herramientas para que tomemos nuestras propias decisiones. Exacto. Entonces, la mayoría de las personas que vienen inmersas en una relación de violencia, narcisista, etcétera, no están seguras de que quieren irse porque hay miedos, apegos, etcétera, pero sí quieren trabajar para desapegarse. Entonces, es muy importante el paso número uno de quitarnos la idea que si vamos a terapia, ya inmediatamente nos van a hacer, ya mañana déjalo, o ser juzgadas, y así andas, otra que he escuchado, estás ahí porque te gusta. Es que siempre se nos hace bien fácil y, ay, no, las frases tan tontas, tan carentes de sentido que, ay, cómo nos salen de la boca bien rapidito. Así es. Entonces, es darnos la oportunidad de asistir con un psicoterapeuta que les pueda orientar si están, no, no si están en lo incorrecto, porque sabemos, sabemos perfectamente, sino que hay una forma de cómo ir sanando nosotros mismos para poder decidir que no queremos estar en una situación. Ya el siguiente paso. Exacto. Entonces, es importante eso. Y la otra que siempre les pido, sean sinceros, sean sinceras con ustedes mismos, porque el estar en negación nos hace minimizar. No, es que solamente cuando está enojado hace eso, o al revés, ya estamos tan inmersos en el gas lining que tal cual. No, es que yo siempre hago enojar a mi mamá, entonces hasta con la parte de nerviosismo, ¿saben? O sea, tal, soy muy buena actriz. Entonces, así de, ay, con la parte del miedo. Es que yo lo provoco, es que yo no le entiendo, es que no le tengo paciencia. Así es. Entonces, me vienen muchísimas formas de justificar. Así es. Y por eso es importante que les pido sinceridad. ¿En qué sentido? Déjense sinceridad con el otro. Ustedes mismas, ustedes mismos, de poder decir, estoy sintiéndome incómodo, estoy sintiéndome incómoda, no me siento segura, a salvo. Siempre hablando de pareja, que siempre les decía, y les pregunto, ¿te tienes, hay ocasiones en donde sientes que te tienes que defender de tu pareja? Sí. Y digo, es una señal roja, una bandera roja. ¿Por qué? Porque se supone que con una pareja deberíamos sentirnos a salvo, protegidos, etcétera. Entonces, dicen, no, pues es que no me vaya a hacer algo. Entonces decimos, otra señal enorme, ¿saben? Si tienen que estar a la defensiva todo el tiempo, es que no me voy a dejar. Como, ¿por qué tendrán que estarse defendiendo? Claro, claro. No nada más de la pareja, del amigo. No, es que esté luego, es bien abusivo, que no sé. Entonces, ¿y por qué le sigues diciendo mejor amigo o mejor amiga? Entonces, esta situación tiene una raíz. Miedos, tanto de las heridas de la infancia, ¿no? La situación del abandono, del rechazo, en donde preferimos que nos hagan daño en vez de quedarnos sin amistades o sin pareja. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿es que cómo es posible que yo pueda estar? Yo lo sé, yo estoy, me lo dicen, yo estoy consciente que no estoy en el lugar adecuado. ¿Por qué no me voy? Ah, bueno, ¿por qué? Porque hay una situación de un trauma que va más atrás, que tal vez ni recuerdan, o que no lo identifican, que hace pensar que ahí es en donde necesitemos estar. No porque nos guste, es de lo peor, lo menos peor. Y ahí es donde hace su trabajo la psicoterapia. De ahí la importancia de que acudamos con alguien que nos pueda dotar de las herramientas para ir trabajando este tipo de situaciones que venimos arrastrando y que nos llevan a permitir este tipo de... Maltrato. Maltrato, de violencia, y que, por ende, estamos justificando. Entonces, de ahí la importancia, como decía Mandy, y lo quiero retomar, no porque vayas a terapia de la noche a la mañana, a veces, ah, ya me voy, ¿no? Exacto. No, es primero trabajar en el problema que trae uno, y de ahí, teniendo esas herramientas, ya tomar las decisiones que son las correctas para nuestra vida. Exactamente. Y sobre todo, el empezar a erradicar esas pequeñas muestras de amor salvaje o silvestre. No, no hay eso. Recuerden que amor es la capacidad de hacer el menor daño posible. Y si yo soy llevadito, esa es una clásica, en donde somos amigos y te pego, te pellizco, te empujo, o dices, es que así soy yo, muy pasional. No, eres brusca porque no te enseñaron, ya voy a hablar de más, pero bueno, entonces, que no te enseñaron ciertas muestras de afectividad, y por lo tanto, no se ha generado esta parte de los límites y domesticarnos, ¿no? Entonces, no, es que así soy yo, así me gusta, dices, oye, pero me violentas, ay, no, ya viene fulanita, ya va a empezar. Entonces, verifica, no es cierto esta parte de decir, es que pues así soy yo, soy media intensa o medio intenso, pues no estaría padre, ¿no? Entonces, la otra muy, muy fuerte. Hay situaciones de acoso en donde normalizamos, ay, es que me quieren. Llamar diez veces seguidas para preguntar en dónde estás no es una muestra de amor, ¿ok? El que te exijan la ubicación tampoco es una muestra de amor, aplica en todas las relaciones. Bueno, en papás no, porque la neta estamos, este, en Acapulco, sabemos la situación de seguridad pública, pero de ahí es de que, mándame foto, ¿con quién estás? Quiero que salgas tú, que no sé qué, entonces dices, hoy conozco de un caso que hasta videollamada le pedí. Por ejemplo, exacto. Entonces, y ahí es en donde empezamos a decir, no, es que me quiere, sean sinceros, sean sinceras, el hecho de que me acosen, porque no hay otra forma, no hay otro nombre, ok, ya sí, que me estén exigiendo, a ver tu teléfono, me acuerdo de una conocida que tal cual decía, es viernes de revisión, y yo decía, ¿de qué? Ah, sí, en donde nos intercambiamos el teléfono a revisarlo, y yo así de, pues bueno, son conductas, muestras de amor, tener la contraseña del otro, manejar redes sociales, etcétera, dices, no, no es una muestra de amor, porque amor es la capacidad de hacer el menor daño posible, entonces, si estas pequeñas muestras conectan con nuestra inseguridad, tenemos que ver qué pasó, que tenemos miedo, a que nos hagan daño, ¿saben? Entonces, yo creo que ya en 2023, con este espacio tan, tan padrísimo, que sanamente, podemos ir derrumbando, derrumbando esas conductas normalizadas, que por más pequeñas que sean, siguen siendo violencia, y las cosas como son, violencia y maltrato, nada de que, ay, somos rudos, pues rudos, violentos, así es, no hay otro nombre, así es, es que yo lo quiero mucho, por eso le pongo un GPS en el carro, no, no es así, entonces, porque justamente, esas pequeñas muestras, son, pues, al final de cuentas, el maltrato, y la enfermedad que tenemos mentalmente, claro, ¿sabes? Los trastornos, los traumas que tenemos, que nos hacen, eh, llegar, a crear, en niños, personas violentas, bueno, futuros adultos violentos, niñas, incluso, que se pueden volver, mujeres violentas, también dicen, ay, la mujer, es que no me pega, no, pero te trae controlado, tienes miedo, etcétera, entonces decimos, no, no está bien, nadie debería, de estar peleando, por amor, nadie debería, de estar exigiendo, respeto, ¿saben? Entonces, justamente, y si lo estás haciendo, piensa, ¿por qué estaría en un lugar, en donde ya tengo, que estar peleando, o exigiendo, o enojándome, o defendiéndome, es una súper señal roja. Súper, súper, súper señal roja, yo quiero agradecerte, Mandy, como siempre, ha sido un gusto, el poder contar, con todo este conocimiento, que nos das, que nos compartes, lo agradezco mucho, porque creo que es, justamente, necesario, que dejemos de normalizar, estas cosas, cada vez, si echamos un vistazo, a los periódicos, a los medios, nos encontramos, con una noticia, que tiene que ver, con finales, bastante desagradables, para muchas mujeres, y decimos mujeres, insisto, como dice Mandy, por las estadísticas, sin que esto tenga que, quitar a los hombres, también les pasa, ¿no? También ellos sufren de violencia, y muchas veces también, nos habla de eso, por la vergüenza, por el temor a ser juzgados, y demás, entonces este programa, es para todos, y esperemos que les, les sirva de algo, el que ustedes, si ya tienen estos foquitos rojos, hagan algo al respecto, trabajen sobre ello, y bueno, cómo te contactan, justo para quienes desean, darle seguimiento, a esta situación. Claro, en Facebook, Amanda Gómez Díaz, y así, ahí los recibo, y los leo, y muchas gracias, a los que han contactado, y sobre todo, a este espacio, insisto, porque, aunque pareciera, que más bien, son temas sensibles, pero que se tocan, con profesionalismo ética, y sobre todo, con la empatía, que no se trata, de estar juzgando, sino para crear conciencia, y movernos del lugar, en donde estamos. Me gusta eso, movernos del lugar, donde estamos, que yo sé que, muchas veces, o en la mayoría de las veces, no resulta nada sencillo, que hay que trabajar mucho, hay que llorar mucho, y hay que sufrirle bastante, porque curar esos traumas, que uno trae de la infancia, no es nada sencillo, pero se puede, con la ayuda, de gente profesional, como Mandy, que agradezco, que siempre nos recibas aquí, y que siempre nos des la pauta, para tomar, una mejor decisión, sobre situaciones complicadas, en la vida, que nos den las herramientas, ustedes como profesionales, de la salud, así que, aquí está el programa, es solamente, un pequeño empujoncito, que a lo mejor, por ahí, alguien que ustedes conocen, o ustedes que nos están viendo, requieren, para tomar la mejor decisión, para su vida, gracias Mandy, como siempre, gracias a ti, gracias a ustedes, si esta información, creen que le puede servir, a alguien por ahí, que ustedes conozcan, repliquen, 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 váyanse a la página, de YouTube, que ahí están los programas, completos, a partir de las 10 de la noche, los martes, pasamos a las 9, en la señal de radio, y televisión de Guerrero, señal de la vía, y las cableras, y a las 10, ya están en el canal de YouTube, así que compartan el link, para poder llegar a más gente, yo soy Adriana García, Amanda Gómez Díaz, gracias, como siempre, un placer estar contigo, y como siempre, un placer, poder llevar a todos ustedes, esta información, hasta la próxima. ¡Gracias!